Para grabar un audio de Audacity vamos a quitar primero esta pista. Para borrar una pista directamente damos a esta X que tenemos en el lado izquierdo de nuestro control de pistas, le damos a la X y automáticamente la pista se borra. Para grabar en Audacity, como os hemos dicho, voy a grabar con el micrófono integrado y voy a monitorizar. Ahí estoy monitorizando, pero para monitorizar mejor lo que voy a hacer es quitar esta parte de aquí, achicar un poco Audacity y extender los vúmetros, sacar los vúmetros, a ver si puedo, ahora, y reconfigurarlos de manera que se vean en vertical, porque se ven mucho mejor. Una vez que tengo los vúmetros colocados en vertical, ahí estoy monitorizándolos, puedo controlar mucho mejor cómo está entrando el sonido. En este caso, mi nivel de grabación está rozando los 12 decibelios, lo cual sería bastante. Puedo intentar subirlo un poquito para que veáis el efecto que tiene. Y bueno, como veis, ahí estaría grabando bastante bien. Está grabando a un nivel de 9 decibelios, a un tope de 6 decibelios, 7, 8, por ahí. Lo cual es un nivel bastante aceptable de grabación. Lo bueno de sacar el vúmetro también y extenderlo en un lateral es que si, por ejemplo, necesitamos un control de escala mucho más detallado de lo que sería el nivel de grabación, lo vamos a obtener extendiéndolo. Lo extendemos y, como veis, ahora tengo todos los valores en decibelios en los cuales estaría grabando. Cuando tengo decidido más o menos dónde voy a grabar, restablezco las barras de herramientas y, de esta forma, los vúmetros vuelven a quedar más o menos colocados donde estaban. De esta forma tampoco me van a molestar mucho. Vuelvo a extender Audacity. Y también otra comprobación que hay que hacer antes de grabar es ver dónde tenemos el cabezal de reproducción. En este caso lo tengo en el 0, 0. Es decir, vamos a comenzar a grabar en el segundo 0 de nuestro proyecto de audio. Así que vamos a grabar. Y para ello, pues vamos a grabar una introducción a un podcast de 9 decibelios. Por ejemplo, un podcast de 9 decibelios donde se anuncie este curso de audio de Audacity. Para grabar, pinchamos el botón de grabar o presionamos la tecla R. Hola y bienvenidos a 9 decibelios, un podcast sobre técnicas de podcasting. Yo soy David Arribas y os doy la bienvenida a este programa en el cual vamos a hablar sobre un screencast que he grabado sobre un curso de Audacity para la realización de podcast. Para parar la grabación basta con dar al botón de detener o simplemente dar a la barra espaciadora. Como veis, he generado aquí una pausa que voy a utilizar luego para la edición. Vamos a ver cómo ha quedado. Hola y bienvenidos a 9 decibelios, un podcast sobre técnicas de podcasting. Yo soy David Arribas y os doy la bienvenida a este programa en el cual vamos a hablar sobre un screencast que he grabado sobre un curso de Audacity. En la ventana desplegable de la pista podemos cambiarle el nombre. Si pinchamos, damos a nombre, podemos ponerle un nombre más descriptivo. En este caso, por ejemplo, podría poner grabación curso. De esta forma, si tenemos varias pistas, vamos a poder localizar mucho mejor teniendo las ordenadas que si no cada una con un nombre de su padre y de su madre. Si ahora vamos a dar otra vez a grabar, arrancaría una nueva pista y empezaríamos a grabar otra vez desde el principio. Y ahora voy a silenciar esta pista porque os voy a enseñar una cosa. Si yo le doy otra vez a grabar, arrancaría una nueva pista y empezaría a grabar de nuevo. Le doy a grabar y veis, arranca una nueva pista y empieza a grabar de nuevo. Uno de los problemas que hay es que si no tengo colocada en silencio la pista anterior, me empieza a reproducir también a la vez que estoy grabando. Esto es así porque este programa está pensado para grabar música. Entonces, está pensado que tú grabes una parte de tu canción, vuelvas otra vez desde el inicio y grabes con otro instrumento o con la voz otra parte de esa grabación. Pero a la hora de grabar voces o a la hora de grabar un podcast, esta función no es nada útil. Nos interesa que la nueva grabación comience justo donde terminamos la anterior. Así que voy a borrar esta pista, voy a quitar aquí el silencio y voy a utilizar la tecla mayúsculas. Si presiono la tecla mayúsculas y grabo, me va a comenzar a grabar justo donde terminé en la pista y nos va a generar una grabación extendida. Lo cual es extremadamente útil si queremos grabar un monólogo en una pista o un audio de forma secuencial. Así que voy a presionar mayúsculas, le voy a dar a grabar y voy a seguir grabando las fórmulas de contacto de mi podcast. Os recuerdo que las fórmulas de contacto de mi podcast son en twitter, arroba, 9decibelios y por supuesto nuestra página web en 9decibelios.es. Como veis, había terminado de grabar aquí y me ha realizado una grabación extendida a partir de este punto. Pero por otro lado, podemos estar interesados en grabar cada sección o cada parte de un podcast en una pista diferente, para luego poder recolocarlo o modificarlo o moverlo sin tener que afectar o sin tener que cortar todo el audio principal. Para ello, tenemos que utilizar este botón, el de ir al final del proyecto, lo cual mueve nuestro cabezal de reproducción hasta el final. Una vez que pusimos grabación, lo que hará será comenzar una nueva grabación en una pista nueva. Así que, si yo por ejemplo he hecho la intro de este podcast y ya he terminado de realizar la intro y quiero comenzar a hablar sobre lo que sería el podcast en sí y voy a hablar de una sección, quizás esté interesado en hacerlo en una nueva pista. Para ello entonces, como he dicho, doy al botón de ir al final de nuestro proyecto y una vez allí doy al botón de grabación y veréis cómo arranco la grabación en una nueva pista. Así que voy a seguir hablando sobre ese curso de Audacity en una nueva pista. Este curso es un curso básico de Audacity en el cual se va a mostrar cómo editar y postproducir un audio para la realización de podcast con ese programa multiplataforma y open source que es Audacity. Como veis, ha empezado a grabar al final del cabezal de reproducción. Estos dos archivos los he grabado en estéreo, pero imaginemos que queremos grabarlo en mono, que es como normalmente yo grabo. Entonces seguiríamos, pongo un canal de reproducción, voy hasta el final del proyecto, le doy a grabar y a partir de ahí grabamos en un canal mono. Es un curso básico muy recomendable para todas aquellas personas que se inician en el mundo del podcasting a través de este programa de coste cero y también para todos aquellos que ya controlan Audacity pero que quieren saber más sobre este programa. Así que como veis, podemos tener un proyecto abierto de Audacity e ir grabando distintas pistas en estéreo, en mono y todas ellas ir mezclándolas. Si yo le doy a este botón al del zoom con las dos rayitas, me encajaría todo mi proyecto en la ventana de Audacity y vemos aquí cómo ha quedado. Lo que ocurre es que al grabar una parte del audio como he hecho en estéreo, estas pistas lo más interesante es convertirlas en mono. De esta forma estamos quitándonos un duplicado de los canales que no nos sirve absolutamente para nada. Así que para ello nos vamos a pistas, estéreo a mono y convertemos esta pista en estéreo a mono. Seleccionamos la siguiente, pistas, pista de estéreo a mono. Y ahí tenemos nuestras tres pistas secuenciales, de forma grabada secuencial, para ello. Así que podemos grabar en la misma pista tecleando la tecla mayúsculas a la vez que presionamos grabar o la tecla R o podemos irnos al final del proyecto y dar a grabar para grabar en una nueva pista. Antes de pasar a la siguiente sección de este curso voy a salvar este proyecto. Entonces me voy a archivo, guardar proyecto como, aceptamos, estaríamos ahí, aplicamos y guardaríamos este proyecto nuevo. Si vamos al Finder o al explorador de Windows, en la carpeta proyecto tengo una carpeta con los datos de este proyecto y un archivo índice que es proyecto nuevo punto AOP, Audacity Project. Si yo cierro este proyecto y hablo desde aquí, voilà, tenemos aquí nuestro proyecto que hemos grabado hace un momento. De esta forma podemos ir salvando y trabajando en nuestro proyecto en diferentes momentos. Con un pequeño truco podemos grabar dos pistas a la vez. Durante años ha sido el sistema de grabación multipista de los pobres y para ello se utilizan los controles paramétricos de la mesa de mezclas o la interfaz de audio que estemos utilizando. Puede ocurrir que la interfaz de audio sea digital totalmente y lo podamos controlar desde nuestro ordenador o podemos hacerlo de forma física a través de estos controles. Es la forma más común de grabar a varias personas y es, utilizando una pista estéreo, grabamos a una persona en un canal y a otra persona en otro canal, moviendo los valores paramétricos, de forma que el sonido de entrada de la pista número 1, por ejemplo, vayan por el canal izquierdo y el sonido de la pista número 2 vayan por el canal derecho. Cuando esto lo abrimos en Audacity, tenemos dos pistas. Cuando esto lo abrimos en Audacity, tenemos una pista con dos canales. Cada uno de los canales es la voz de una persona diferente que hemos estado grabando.